Bueno, igual que ayer se restableció el servicio, ahora aparece todo. Bueno, yo no sé qué es lo que pasa con esto de espiritualidad, pero la cosa es que el servicio se ha restablecido. Ya, todo va bien. Bueno, esto tiene una demora porque parece que ha trabajado. Ya, la cosa es que ya recupero el servicio. Ya, yo no sé qué ellos van a, ellos, yo les digo que estas reglas de que, yo les digo, que aunque no las conozco, yo veo los resultados. Este es uno de los resultados que yo les puedo dar que se puede ver. Y lamentablemente pasan cosas muy malas, ¿no? Como, bueno, en este mundo, como es creado así por computadora, que es como Matrix, ¿ya? Tienen que vivir estos momentos. Bueno, pues, esto es lo que sale a la luz, ¿no? A un niño con muchas, muchas cosas malas que tienen en el cuerpo. Y, bueno, eso es lo que viven ellos. Y, bueno, me parece esto que es así, ¿no? De lo que ellos viven son cosas muy malas. O sea, pues, por esto de todavía conservar el robo administrativo, porque eso es lo que quieren. No hay, solamente yo voy a hacer las comunicaciones diarias que les hago, pero ellos tienen el peligro, pues, de lo que yo les dije, ¿no? Cómo se va. Me ha gustado esto, ¿no? Está bonito. Y, bueno, el primer aviso que les dieron, pues, es de la, del que levanta a Pesaz. Creo que lo voy a ubicar. Y cómo pueden atreverse a lidiar con Dios después de haber vivido esto, ¿no? Estos videos de ayer. Donde se ve muy bien que el, el clima, pues, cedió, ¿no? A lo que ellos pretendían hacer. Lluvias, tormentas, sol para hoy, para ayer. Y no hubo tal tormenta, ¿no? Yo terminé el día y no terminé así. No hubo, no hubo lluvia, no hubo nada, ¿no? Pero hoy día, eh, se piensa lo mismo. Los pronósticos de... Pero, ¿cuál fue que le llamó la atención para que puedan estar atentos a esto? Eh, que levanto Pesaz, ¿no? Bueno, esto de copyright me tiene para... No malhumorado, pero entiendo que esto no se puede subir. No se puede ver por acá. Esto es lo que pasó ayer, pues. No hubo lluvia. Y esto es lo que ellos buscan cosas raras que practican, que parece ser un juego de cámaras, pero no es así. No es un juego de cámaras. Se lo publica nuevamente para que lo puedan ver. Ya, ustedes lo ven después, porque... Bueno, pues me excusan de copyright. Bueno, y el pesista este también, que yo lo publiqué, no es tan malo. Que por una discusión, saca su arma y le dispara al que lo retaba. Pues esta mujer también que habla de... De tanto tiempo que vive en la tierra. Y es un hecho que están acá, pues, ¿no? Viven acá y tienen mucho tiempo. Pues cuando yo lo escuché, me sorprendió bastante cómo hablaba, ¿no? Pero esto es un buen ejemplo de que tienen muchas... ¿Cómo se llama? Reencarnaciones. Muchas reencarnaciones. Así como lo dice, con tanta tranquilidad. Y no es del planeta Tierra. Pero tienen aspecto humano, ¿no? Hola. También se lo voy a publicar ahora que llega. Voy a guardarlo acá. Mi nombre es Verónica. Vivo en una parte... Después lo voy a publicar. ...parte del planeta que se... ...más sorprendente de todo esto es que hay familia. Pues como... ...como... ...como... ...como el tío Germán. ¿Eres? El tío Germán. Él es el tío Germán, ¿no? Y yo trabajé con el tío Germán. Él me llevó de... Cuando papá dijo... Cuando... O el que me crió... Dijo que ya no vaya a estudiar y que me diga a trabajar. Y me llevó a... A trabajar con mi tío Germán. Pues yo tenía... Yo era muy joven. Y me llevó a trabajar en construcción. En la refinería de Zin. Eh... A... Hora y media de Lima. Fuera de Lima... Llegan... Cajamarquilla. Cajamarquilla es una zona cerca a Lima. Y ahí se encuentra la refinería Zin. Y ahí trabajé... Trabajé con el tío Germán. Bueno... De sus hijas... Yo recuerdo a ella... Y a ella... A Margarita... Y... Ya no la conozco, pero... No le ponen nombre tampoco. Y a mi... A la tía, pues... La esposa, ¿no? La esposa del tío Germán. Yo trabajé con ellos, pues, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Y yo... Tío Germán sacó una foto cuando yo fui a su casa. Y... Este... Me sacó, pues, con... Cuando Melba estaba embarazada. Pero qué cosas, ¿no? Ahora luchando por... Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es para que ustedes me crean? Porque... Yo tengo que poner esto bien claro, ¿no? Si yo... He vivido en Perú desde pequeño... Yo no tenía... Ni el menor conocimiento que yo había nacido aquí. Entonces, para que ustedes me crean que yo escuché... Que Dios me dijo que yo nací en Estados Unidos. Y esto yo lo confirmé, como les dije, en inmigración. Pues yo... Yo era... Pequeño... Bueno, de lo que yo me acuerdo, ¿no? Me crié en Perú, pues. Pero... Confirmar que yo nací en Estados Unidos... No puede ser delante de gente. Tiene que ser delante de un computador. Y por eso que atacan al computador. No fue delante de gente. Y cuando yo me presenté a inmigración... Yo hablé con un oficial de inmigración primero. Y el oficial me dijo... Si usted está legal en el país... Vaya a la computadora, digite su nombre. Y si la computadora le extiende un documento... Usted está legal en el país. Eso fue lo que él me dijo. Pero cuando yo ingresé al computador... Igual que acá... El computador, cuando yo digité mi nombre... Salió en el monitor. Salió en el monitor lo que tiene guardado ahí. Es una base de datos... De inmigración. Y salió el número de Social Security. El Medicaid y Food Stamp. Y esos documentos... Alguien los ha estado utilizando. Al día siguiente que fue la cita... El oficial de inmigración... Yo le dije... No, pero denme los datos... Para poder sacar mis documentos. Me dijo... Vaya primero... Cruzando la pista... Está Office Vital Record. Primero empiece por ahí. Saque su partida de nacimiento. Pues yo pensé que era así, pues, ¿no? Pero era una mentira. Porque lo que... Yo pensándolo bien... Ya ahora, después de tiempo... Lo que querían era que saquen un nuevo social... Para que no lo asocie... A los documentos que me vienen... Por correo electrónico. Pues, ¿quiénes sabían... De todo esto que estaba pasando? Mis tíos. Los que me criaron. Todos ellos. Están en fotos. Y no se quieren comunicar conmigo. Pero bueno... Cosa de entender, ¿no? Cómo esto es posible que suceda, ¿no? Pero yo he trabajado, pues, con ellos. Con el tío Germán. Con él he trabajado. De día hasta la noche. En construcción. Ahora que esto... Lo que Dios ha hecho es revelar... Y poner... En... Cara a cara. Pues, ¿qué pasa ahora, no? ¿Por qué? ¿Cómo que tienen conocimientos? Y esto lo... Oh, bueno. Pues, claro, pues, ¿no? Esto lo dice bien claro. 1, Pedro 1. Se lo voy a publicar. 1, Pedro 1. Eso es lo que habla, pues. Lo que han hecho. Conmigo. Voy a subir el video. Para que ustedes me crean. Porque... Esto ya... Ahora está funcionando bien. ¿Qué habrá pasado? Yo no sé. Pero Dios les advierte, ¿no? Va a reducir... Sus fuerzas... Eh... De oposición. Y es lo que está pasando. Bueno. Yo les comunico, ¿ya? Está trabajando bien, ¿no? Ya. Para que no haya errores. Ni nada. Una decepción, eh... La selección peruana. Me comunico, ¿eh? Esperamos bien. Chicos. Si. No.